Cuando uno crece en el Valle del Cauca, crece con lagos y lagunas y ciénagas necesariamente. Más recientemente, desde que me he involucrado más en el tema de la observación de aves, que es una afición personal, es ahí ya el acercamiento ha sido muy diferente, mucho más rico, mucho más intenso. La Universidad de Icesi, desde hace 10 años, precisamente, en su proceso de diversificación, cuando se ha tomado la decisión de convertirse en una universidad en el amplio sentido de la palabra, creó una Facultad de Ciencias Naturales y dentro de ella un Departamento de Ciencias Biológicas. En parte de la responsabilidad de la universidad es apoyar la conservación, y ese grupo de la Facultad de Ciencias, en particular, lo ve como una vocación y como una urgencia, el tema de conservación general y el tema de conservación de humedales en particular. El Valle del Cauca ha perdido un porcentaje inmenso de lo que fue su cobertura de humedales original, y es urgente conservar lo que nos queda y recuperar un poco de lo que se perdió. Por eso estamos también apoyando esta iniciativa. Francisco Piedraíta Plata, soy ingeniero industrial de formación y rector de la Universidad de Icesi. Francisco Piedra ty II ¡Gracias!